Comienza el contrapunteo 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 Para brindárselo a Rumi con el perfume de mi alma Amorcito de mi vida yo soy el que te reclama Te quiero cantar un pasaje asomado por tu ventana Ándalo bien y para ustedes los versos Y para ustedes los versos Con cariño contestaba He venido de Sarasa, Juanito de Tierra Llana A cantarles con cariño la música emparratada Este es el Rumi Olivo, orgullo de Tierra Llana Orgullo desde Colombia para la tierra colombiana Esa es la gran coplera Quien siempre a mi me acompaña Pa' los Estados Unidos, pa' Portugal y en España La cosa buena es cantar con una bonita dama Es lo que lo dijo reinando en tierras americanas Se llevan a Rumi Olivo una mujer venezolana Es la belleza del llano que esta noche se encalana Si se la llevan que vuelva a tierra venezolana Escúchame Rumi Olivo yo vengo en tierra laucana Voy a parar sin la casa con corredores de palma Con becerros que berreño y que las vacas le bravan Oiga Francisco Montoya mi corazón tiene ganas Y hasta la vida le apuesto que usted a mi no me la gana Eso se lo digo ahorita envuelto entre los curanas Vamos a ver quien es quien yo tengo mi campechana Y te tiene campechana Andalo bien y eso mismo lo inspiraba Pero yo tengo en mi casa una maquita colgada Humildita en tierra llana Rumi Olivo es Venezuela donde quiera que se para Esa le canta bonito a todo aquel que le agrada Ella le canta con cariño al amor y a la montaña Lo represente niña del mar allá en la quinta belgada Primo querido pero déjeme decirle Yo traje para esta mujer una copla preparada Y para matar a este tigre traje mi lanza molada Para que no se la coma a este caimán de Coyara A caramba acompañado de gestión la lanza brada No vaya a matar aquí a este tigre de Coyara Quiero seguirle cantando a tierra venezolana Y si usted me mete un tiro va a morir por tanta gana Le voy a comprar el cuero mañana por la mañana Porque lo quiero tener quintado de rama en rama Muchacha de Pariaguan este negro te reclama No se te vaya a olvidar que mi corazón te ama Andalo bien con el permiso de ustedes Pueblo querido voy a dar mi retirada Porque señores aquí Rubio Olivo por supuesto que está un poquito cansada Quien habla de matazón aquí no se mata nada Aquí habla de matatigre pero todos tienen garras Aquí todos tienen voz y tienen garganta clara Lo que es importante en esta noche es cantarle a la sabana Primo querido claro es lo más importante Pero vamos a alegrar la fiesta que se engalana Présteme mucha atención o caimán de boca brava No creas que me va a ganar cantándole aquí a esta dama No me lo voy a ganar ante caballero y dama Desde cuenta que Montoya canta en tierra y tierra llana Como me puede ganar el que venga en tierra plana Sepa que yo estoy contento el calmar de boca brava Para una flor de zaraza voy a sonar mi campana No se le vaya a olvidar señora que usted es la dama Que le canta a Venezuela en la tierra norteamericana Cada vez que va a Miami toda la multitud te clama Y yo soy que por supuesto señores esa gran tama Que por Venezuela y Colombia y también por las Españas Ando cantando bonito y aquí las representaba Y a todita las mujeres las dejo bien representadas Ándale bien te voy a felicitar Felicitar te voy a felicitar Rubi por esas palabras Que le dedicas al tigre y a sus simpáticas damas Que la mesa de Guatimba por tu culpa se engalana Oigan señores esta noche aquí en el tigre Ores cuando van a ver la versación de Quintana Le voy a pedir a Dios en esta noche tan sana Que me de fuerza y valor y la garganta más clara Que te de fuerza y valor pa' cantarle a tierra plana Sepa que vengo contento de las tierras araucanas Lorito Real que cantó y contestó Guacamaya Soy gallo de Venezuela, gallo que muere en la raya Si es verdad que usted es un gallo escúchamelo mi pana Asciente el pico y jorunque porque le zumba cubana Amigo José María se lo digo en la mañana Nos vemos en Morroco y pa' matar una orejana Voy a dejar estos copleros para que escuelas se echaran Hasta pronto mis amigos de aquí mismo me bajaba Que mi Dios me lo bendiga y que nunca se olvidaran De Rumioli Moraz a la señal a que siempre les cantaba Yo estoy triste en esta noche y mi mujer me acompaña Donde quiera que me paro se me entristece hasta el alma Pa' la gente apureña ser que tierra es colombiana Porque al pueblo de Guasualito me lo taparon las aguas Compadre José María yo le canto con gran gana Sepa que yo estoy cantando con el tigre de Payara Esta noche al pie es el arpa vamos a ver si se aclara El agua revuelta en el pozo cuando la lluvia llegara Se nos marchó Rumiolivo y el alma se me enguallaba Muchachita de mi vida porque te vas de enyaciana Que se cuenta que yo soy un corazón de liviana Sabe que la estoy queriendo poquito pero con ganas Tuve que dejar a Kiara cuando me llevé a Viviana Porque yo soy un llanero negrito sangre liviana Soy nacido en el Chaparro por allá en la tierra plana Se escucha un grito en apureña en las tierras colombianas Compadre del alma mía se me le marchó la dama La que compadrito mío estimuló sus palabras La que algún día su canción al pie de la patramada Se fue por esa llanura mejor dicho esa sabana El papelón del Chaparro de acuerdo a lo que comentaba Que el que vio se vio empatado con una tal llamada Kiara Pero déjeme decirle a la gente soberana Papelón duerme solito temprano en su campechana Yo voy a darle un consejo camarón a la felquintana Lo llaman al mesa el tigre y no carga la encebrada Este tigre de española se paró en toda una montaña Y se cuentan que es pa' que me gane mejor quitar a la caña Usted se le da el tigre y no llega a Cuneguana Usted pa' cantar conmigo primero se me prepara Por un que me pa' que sepa que yo si le es un bobara Esto es pa' que reconozca como el revólver dispara Un momento papelón escúchame usted unas palabras Le voy a decir una cosa en medio de esta sabana Respéteme usted Montoya que su garganta sagrada Es un pilar del folclore de esencia venezolana Es un pilar del folclore y nadie se lo negara Es verdad su camarita lo que dijo Reinaldo Arma Pero si usted me va a tirar o caimán de boca brava Del cuero a este tigre viejo voy a ser una campechana Llego es jugando contigo y en medio de esta sabana En la población del tigre que quiero con toda el arma Los hombres son caballeros son simpáticas las damas Como me pudiera yo si no me fuera mañana No puedo tirarle flores a quien me tire una bala Te lo digo Reinaldito usted que me lo reclama Por un que se ven los titres y la cuerda se encarama Que llegó este papelón a formarle la harana Usted sabe bien que el tigre en tierra es venezolana A representar cualquier donde quiera que se para También aquí en Venezuela y con tierras colombianas No venga un muchacho nuevo a joruncarle la van Claro que soy un muchacho de ayunada muy temprana Muchacho así como soy y la copla se me entabana Claro que soy un muchacho y le canto a la sabana Pero si tengo el apoyo de caballeros y damas Los muchachos de hoy en día irrespetan en la sala Pero no se se han dado cuenta que yo tengo una sabana Tengo más letras que huir y correr como los caballos Sabana, ser verde, arauca donde yo me la pasaba La ventaja que le llevo a Montoya y Reinald Tuarma Es que yo estoy jovencito y tengo sangre liviana Canto sabroso el llanero y tengo buenas palabras Y me respira el corazón sin necesidad de viagra Un momento papelón con el tigre de Payara Usted tiene de Montoya pero no Reinaldo Arma Recuerde compadre mío que para todas las ramas Reinaldo Arma sigue siendo el cantor de Tierra Llana Primo querido no se le puede quitar Que usted es el número uno cantándole a la sabana Pero la generación que ahorita se levantara Tiene casta y calidad para cantar la Tierra Llana Voy navegando en el beso y yo voy a la flor del agua Y que yo trastabillé y eso no me faltan ganas Yo tengo raza de indio, de sangre venezolana ¿Cómo me puede ganar cantando a esta pobre iguana? Conmigo usted no se meta, escúchemelo mi pana Usted carga un liqui liqui, mejor dicho una sotana Aquí nos vamos a ver, para ver quién es quien gana Estamos a costa de río cada quien en su chatana La nueva generación, muchacho Rafael Quintana Se encuentra bien representada por este Reinaldo Arma Yo grimo andiendo camino, vivo senderos y playas Pero parece muy bien y mi es ciencia respetada Claro que me paro bien al pie de la arpa tramada Yo no me paro maluco cantando aquí en la sabana Yo siempre me paro firme al pie de la arpa temprana Y sigo cantando coplas y el arpista me acompaña Oye hermano papelón, a mí no me faltan ganas Respetan el liqui liqui que vale mucha malanga Soy hombre que yo me viste entre caballero y dama Represento con un hombre las cuerdas venezolanas Esto lo vamos a ver cuando ronne la marrana Y cuando este tigre ronca en esta lanza liviana Que se la voy a meter a las cinco de la mañana Esto es para que respete la esencia venezolana Yo voy a abrir un camino por medio de la sabana Y voy a escribir un canto que me nazca desde el alma Yo estaba tanto compadre con las canciones prestadas Y yo escribo una canción cada vez que me da gana Oye paisanos o son embuste suyos Yo canto lo que compongo desde una edad muy temprana Si quiero se lo demuestro en los discos que grabara Si usted compone yo también le compongo a la sabana Yo me gané a papelón y usted se ganó aquí en Cana Y le di cuenta a este público compadre Bernardo Almas Que se cuenta que yo tengo un corazón en el alma Soy recio como mi comple tierra venezolana Debería romper esta pelota de Cana Agua Agua Adiós Adiós Gala más salida Más A este Adiós 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 Adiós